Música Amor es tienda a tu hermana, no vas a pensar malas cosas, ya adelantando a la casa, a cocinar, chao. ¡Esa guitarrita! ¡Dale con más fuerza, Miguelito! ¡Desde Tugle! ¡Siempre contigo! ¡Lobre! ¿Quién te está pasando? ¡Dale un besito bien suavecito! ¡Con tu boquita coloradita! ¡Y milla bandita! ¡Y milla coqueta! ¡Chas cañao y palopita! No me molestes, saca tu mano, tú eres atado y vives con otra, lo que me ha conquiado, lo que me ha bandido, como un chirrón avanzas a paz. Para Santiago Cárdenas, mi señora, el sur de Bolivia. Música 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 Música